Bueno, volvamos Sí, mejor Supongamos que es a ti, ya está Y si no es así, cuando la veamos Sabremos lo que tenemos que hacer Sí, estoy muy enfadado, estoy furioso Voy a meter un nietazo, le voy a dejar la variga llena de dientes No haces bien Desata tu ira contra el crimen Contra las injusticias Y contra los criminales Y ahora vamos a buscarte un traje De acuerdo, traje para Musa Cuidado Cuidado que mata al personaje ese Creo que la mujer está muerta Y yo voy para allá Vamos a hacer footing Está por aquí, mira Bruce Mi coche, mira Está por ahí, la ve Mi coche Se ha quedado atacao Tío, Musa Musa, ¿qué te ha pasado? He desaparecido Tío, que está aquí, está aquí He hecho magia, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta la magia tuya, Musa Están pasando cosas moradas, ¿eh? Extraño Extraño Extraño, ¿ah? ¿Y qué, Jiménez? Amigo, tú te tienes que presentar para presentar una película o un anuncio Sí, la verdad es que debería de presentarme Ahora que me he quedado pobre, debería de aprovechar el poder que tengo con mi voz Tú tienes suerte, ¿eh? Tú tienes voz de negro Allí hay un coche ¿Lo ves? Ese es el mío, Musa ¿Cómo era tu nombre, tío? Tengo una memoria desastrosa Puedes llamarme Batman Batman, de acuerdo ¿Qué le ha pasado? Se ha atascado Se ha atascado Se ha atascado, Pablo ¿Cómo te has dicho? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué fuerte! ¡Maldito Batman, menuda fuerza tiene! Mamadísimo A ver si lo puedo sacar de aquí Miradla, pues trae eso Nos hacemos un selfie de patrulla canina Venga, va No es momento para un selfie, pero venga Venga, pues si... Así no me olvido ¡Hola, tío! Te has cagado el faro Vigila, hombre, tío ¡Ay, ay, ay! Pero si no es tu coche, Musica Pero es como si lo fuera, amigo ¡Cuidado! Te has hecho daño, ¿eh? Has pegado a Batman, se te ha roto la mano A ver, nos estamos descontrolando ¿La foto qué? Entre medio de las dos palmeras Que dará mucho mejor, mira Entre medio de esas dos Guau, estáis espectacularmente bonitos ¿Ah? Cuidado ahí, quietos ¡Sonreí! ¡Venga! ¡Patata! 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 A ver ¡Qué buena foto, Musa! Preciosos, tío Podemos irnos ¡Olé! ¡El barman! ¡Dios! ¡Conseguido! ¡El barman se ha morido, loco! ¡Menudo hostia, tío! ¡Venga! ¡A por el traje de Robin! Ya está Es que me iba mal el GPS ¿Esta moto tiene GPS? Sí Eres un poco serio, ¿a que sí? Cuando la vida solo te pasa desgracias Llegas de sonreír Tranquilo, tío Siempre que necesites, Musa puede ser tu amigo ¿De acuerdo? Gracias, Musa Te agradezco todo lo que estás haciendo por mí Es un placer Con esa voz no te puedo decir que no a nada ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Cuidado, tío! Son un peligro a esta gente, ¿ah? Por eso nunca confío en nadie ¡Arcaíto! Es Musa por confiar Mucha buena persona Ya lo estoy notando ¿Qué problema? ¿Cuál, cuál? Yo no sé cómo va a vestir el Robin La primera vez que tuve un Robin Lo vestí Con unos pantalones verdes Una camiseta roja Y una chaqueta negra Espero que tengáis tiempo libre, ¿ah? Porque voy a tardar un poquito Musa, tú tranquilo Tú te aseguro que tienes mucho estilo ¿Estos pantalones me marcan paquete? Sí Sí, sí, sí Así mola más Hasta el tobillo Bueno, vale Qué estilo que tiene el Musa, macho Yo soy linterna verde, tío Ay, linterna verde Haz algo ¡Saca objetos! ¡Toma, linternazo! Tú lo que eres es tonto Eso tiene razón, mi amigo Madre mía, Musa Qué estilazo Si, en vez de Robin Parezco un pincero Robin lleva una máscara Lo que necesitas llevar tú Tonto No me pegue, hombre Así, así Esas Qué estilazo, de verdad Parezco Robin Sí Robin Robin de Senegal De marcar el paquete Y tú que lo miras, ¿ah? Goloso Hombre Pa' no mirarlo Te llega hasta el tobillo, cabrón Musa, peli la grande Uy, ya lo veo, ya Mierda Estoy muriendo de hambre Pasamos por el McDonald's De acuerdo A mí me cunde Amigo, no quiero ser muy exquisito Pero no me convence mi traje, tío Tranquilo Lo que importa no es el traje Son las acciones que haces De acuerdo Qué bonito Eso ha quedado de película Qué pena que no haya escuchado a nadie No lo tiene que escuchar nadie Mira, mientras tú te cambias Nosotros vamos por la... Vale, volver dentro de poco Cuidado, acores mucho Conduces bien Pero me da poco de miedo Velocidad Lo siento Siempre voy rápido en los lugares No es una mala costumbre que tengo Bueno, claro Ya lo entiendo Tienes que llegar urgentemente Esa Bueno, estamos perfectos Para acabar con el mal Pues sí Además Tengo un caso pendiente Estoy buscando a dos Mecánicos Que están causando el caos En la ciudad Y conozco a alguien Que tiene información Y sabe quiénes son Voy a ver si lo encuentro Y me puede dar esa información De acuerdo Yo te acompaño Si tú me puedes ayudar Mejor Porque veo que tienes buena labia Sí Mucha 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 No sé qué significa Pero tengo mucha A ver si han acabado estos dos Yo creo que no Son un poquito lentos Core mucho tu moto ¿Ah? Tiene que correr Para llegar al lugar Es La Batmoto Ah, claro Porque tú eres Batman Y tú eres Batmoto Claro No entendía Aunque Debería decirle a Alfred Que la cambie un par de cosas Se está quedando vieja Está empezando a dejar de correr ¿Quién es Alfred? Por así decirlo Mi ayudante Amigo ¿Cómo lo lleváis? ¿Vais a ser partido de fútbol O a ser de superhéroe, tío? ¿Os gusta? Hombre Los zapatos para jugar a bolos No mucho Pero Son mis aletas ¿Tú crees que va a disfrazaros? Son mis aletas De Aquaman Bueno, si tú lo dices Cada uno puede soñar como quiera ¿Qué haces, Bruce? ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me veis? Con la cara destapada ¡Mierda! Tío Eres Bruce Es verdad Vale Ya que somos Solo tres Solo Bruce Wayne Trabajo a la noche Como justiciero nocturno Esto que os cuento Solo puede quedar entre nosotros tres A mí me sonaba mucho la voz, tío Solo hay una persona Que haga esta puta voz Y eres tú Y no sé por qué Alguien me ha quitado el traje Alguien quiere revelar mi identidad Pero no sé quién ha sido No pasa nada, Bruce Tus secretos a salvo con nosotros Somos la patrulla canina de la ciudad Eso Tengo que volver a mi casa A ponerme el traje otra vez Pues vamos Vale Mirarme al cual móvil También es naranja Aquamóvil Eso es como tirar un móvil al agua ¡Hostia! Pues verdad Y la ventana Te ha roto la ventana móvil también Amigo Bruce Amigo Bruce Frena, frena, frena Corre ¡Pero! ¡Oh! Me siento ¡Las, yo, yo, yo! A ver si me quieras otro nevar Si queréis Pero ¿Por qué has dicho que frenará? Porque no llevaba casco Tranquilo Tranquilo Voy a conducir bien De acuerdo Me pido de ti Entonces Aranca Si nos vamos al palacio de la justicia No se enteran Necesitas su traje Si no, no puedes hacer el bien Por eso Nadie debe saber quién soy Musa Vas a tener habitación Mira ¿Quién vive aquí? Es el palacio de la justicia Nuestra base Esta es nuestra base La planeamos ayer Lucy y yo Madre mía Menudo edificio más guapo tenéis Musa, entra Madre mía Aquí está chulo Es una pasara ¿Tenéis secretaria? Mira un sofá para ti Menudo avisa Tío ¿Qué pasara? Si Esto me recuerda Cuando estaba en Gotham Pero Gotham había mucho caos Demasiado Y llueve mucho Porque hay mucha gota Pero a mí me gusta el agua Pues a mí me gusta la cerveza Aquí quiero una cervecita Yo quiero una, la verdad Está siendo una noche de locuras ¿Dónde está el otro chaval? Bueno, el otro hombre Pero no era de nuestro equipo Da igual Tampoco es que me cayera muy bien Era un poco raro, ¿eh? Se le veía un poco sospechoso Igual así duele el que me ha tritado el traje ¿A quién tenemos que meter más en el grupo? De momento somos tres Vamos bien Bueno, cuanto menos seamos Menos gente sabrá el secreto Hay que vigilar cuánta gente ponemos en el grupo Amigo, mira el tuit Anónimo Va a ser atentado a la comisaría ¿Queréis ir? Vale, tenemos que ir a la comisaría ¿Lo detenemos? Es verdad, Bruce Te tienes que poner el traje Vale, seguidme Mi casa está al lado de la comisaría Vamos ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué estabas pegando el coche? ¿Por qué le estabas pegando el coche? Que el tío ese de verde Me parece muy sospechoso Actúa de manera un poco extraña Sí, a mí no me inspira confianza Yo me siento más tranquilo solo contigo Sí, a mí tampoco Vamos a tener que ir con cuidado Le hemos dejado atrás Da igual No deba confianza a ese tío ¿O no, Musa? Estamos tú y yo solos Sí, ¿quiere que te cuente un chiste? Vale, va Pues entra un tío en una panadería Le dice Hola, buena tía ¿Tiene pan de ayer? Y le dice Panaderos Sí Dice Pues no haber hecho tanto Ah, qué bueno Sí, es buenísimo ¿Te ha gustado? Sí ¿Y tú sabes cómo se dice pan en Senegal? ¿Cómo? Bimbo ¿Cómo? Disparos Es verdad Disparos El atentado, Bruce Quiero decir, Batman Yo sí tengo arma Tú usa tus puños Seguro que tienes varias habilidades Ahora, sube rápido A por el crimen de la ciudad Malditos ¿Qué hace? Deténlo Deténlo, Bruce Eh ¿Qué? Sube, Bruce, corre Conduce Conduce, rápido ¿Hacia dónde ha ido? Izquierda Creo No estoy muy seguro No lo he visto Creo que lo hemos perdido de vista Ha desaparecido el tío de coche Vamos a comisaría Vamos a hablar con la policía A ver qué nos puede decir De acuerdo ¿Me ha aparcado bien? ¡Hostia, musa! Has aparcado perfectamente ¡Vale algo! ¡Vale, policía! ¡No es musa! Ahora es Robin ¿Cómo? Pero ¿Cómo? No lo he entendido ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo sabió tú eso, Batman? ¿Qué de qué? Porque Batman también tiene Twitter, tío Es un Batman súper moderno Porque yo lo sé todo Estoy en todas partes Joder, po, macho Tu voz es perfecta, eh Yo soy su representante Si alguien quiere contrataciones Me habláis a mí, ¿de acuerdo? Vale ¿Cuánto cobras? Buah, tú no tienes dinero Para pagar a este hombre Mejor alejarlo Vamos dentro, Batman ¿Qué haces tú insultándome a mi hombre? Pobre tú, anda Entonces no ha habido Ningún tipo de atentado No, pero quieren hacerlo De momento no ¿Quién lo quiere? Batman, vamos a prepararnos A prepararnos Tenemos que prepararnos Batman, vamos a mi casa Que tengo armamento Por primera vez en la vida Voy a cooperar con la policía ¿Cómo cambian las cosas? Sí que lo diría, eh Batman y policía juntos Tener cuidado Que el atentado va a hacer muy pronto Ya, ya De igual Tengo armas En mi traje Puedo combatir Lo que no puedo yo es subir Ah, qué pringao Se voy a meter puñilas No se puede Aquí hay un placer en ciudad No, perdón, perdón Tú no me pegas, por favor Una especie de copia de Aquaban Acaba de morir No sé por qué ¿Se puede ir un momento, por favor? Que esto es privado ¿Os queréis venir a una ciudad con nosotros? Dime una cosa ¿Por qué deberíamos ir a una ciudad contigo? Porque tú eres mi súper mejor amigo ¿Qué dices, tío? Más te gustaría Anda, apártate de mi amigo Yo sé quién es Yo sí que lo sé, Batman Yo soy Robin Y Batman y Robin se quedan en estas ciudades No te atrevas a decir ese nombre Robin es blanco Pues soy Robin de Senegal ¿Qué pasa? ¿Y tú qué eres? ¿Racista o algo? Exacto Me acaban de llamar negro, señor agente Quiero poner denuncia Esto es mentira ¿Quién me ha llamado negro? Lo más fuerte es que es él, que también es negro Es que eres tontos ¿Quién? ¿Quién me ha llamado negro? Batman Me ha dicho Esto es mentira Mira, caballero Deme su DNI Caballero Esto es una vergüenza, eh Me ha dicho que yo no puedo ser Robin Porque Robin es blanco ¿Y qué pasa si es blanco? Tranquilo, que le voy a poner una multa por racismo Toma, chaval Caballero, que me de su DNI Voy, voy Esto es una vergüenza, eh, Musa Yo lo siento Suerte es que tengo paciencia Y a mí no me afectan estas cosas Pero quiero erradicar el racismo Si me pides disculpas Yo lo perdono, señora gente Perdón Bueno, si soy negro Aunque yo no he sido, pero bueno De acuerdo, te perdono, amigo Musa, ya te tengo en mi corazón Te quiero De acuerdo No pasa nada Gracias A vivir la vida Adiós Te quiero, Musa De momento estoy bien en esta ciudad Pero... Contacta conmigo en unos días Oye, ¿tú te has criado para negociar colonias o qué? Caballero, ¿usted qué hace saliendo de la comisaría? Que me quiere robar el coche, eh Es el terrorista Yo voy a ir por mañana, eh Hostia, Musa, ¿puedes levantar mi moto? Estoy fuertísimo, habito A ver si en Musa, en Musa Me merezco ser Robin El Robin de Senegal Creo que ya eres oficialmente Robin Vaya, muchas gracias Tendremos que ir a celebrarlo Y tomar una cerveza sin alcohol Sí La verdad es que la verdad es que la verdad es que el Arbaine ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!